Hola María, que te quiero lo más grande, ya lo sabes tú, que estaba yo viendo el vídeo tuyo este de los interglúteos dentro del culo, que enlaces que te has hecho, y lo estaba viendo en el autobús, que he hecho como tú me has dicho, he cogido el autobús para que vean que los de Vox también cogemos el autobús, y como eso se carga inmediatamente en la tarjeta, yo como tengo la memoria como la tengo, pues se me había olvidado si había pagado o no, a todo esto que entra una revisora, y yo me pongo nerviosa, porque no sabía si había pagado o no, y digo, pues pago ahora, digo, pero que sentido tiene ahora pagar cuando ya llevo dos paladas dentro, entonces, yo estaba viendo tus vídeos, que me gusta mucho lo de los ETE, pero ahora nena, en público no digas tú que te has echado perfume, en tus partes, por Dios, que yo te he dado una educación y una cultura, y tú sabes que es una escena muy sensible, que te tienes que cuidar nena, mira, mira, totasque, la revisora se acercaba, yo me pongo nerviosa, me voy al final del autobús para que no me pillara, yo que no sabía, no me acordaba si había pagado o no, súper histérica que me puse, nena, yo no sé, totasque, decido bajarme, y decido irme andando para la casa de la Charis, que vive cerca, y cuando estoy llegando al portal, claro, yo decía, esta mujer, que es más joven y ágil, ¿por qué no me adelanta? ¿por qué me persigue todo el rato? Iba todo el rato detrás mía, María, la revisora del autobús, totasque, llegó al portal de la Charis, y cuando voy así para cerrar, me para ella, la puerta, y me dice, oye, oye, que me gustan las maduras, era una revisora de autobús lesbiana, y cuál fue mi sorpresa, cuando me fui a tocar la teta, y yo le dije, para, para, que nosotros somos de vos, que no queremos estas cosas en nuestra familia, y ahora me arrepiento, nena, voy andando para la casa, y no paro de pensar, que hubiese pasado, si me hubiese tocado más, ay, y mira, respecto a lo del interglúteo este, del láser que te están haciendo, que yo me voy a hacer un injerto, aquí en Turquía, y no quiero que se entere nadie, esa es la discreción familiar, nena, tienes que tener un poco de buen ojo, que te quiero María, brocensor, 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 toma por culo, con lo bonito que están los videos de la depilación de glúteos gratis,